Ahora, bueno, pues en fin, va llegando el personal, esto ya se va aumentando, y además ya están, no sé si escucháis las campanas de braojos que están dando ya a las 8, el globo de casa lo tengo un poquito atrasado. Buenas tardes a todos. Bueno, Beatriz, aprendemos, nos reímos, lo pasamos bien, ¿verdad? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Estoy viendo una cosa, que si yo fuera más piadoso, que no lo soy, para ser la casa de un cura, en vez del socio, tendría que tener un crucifijo, pero es que el socio es el socio, el crucifijo lo tengo al lado, luego lo enseño. Bueno, así que con ganas de vuelta al cole, pues me alegro. Voy a esperarme un par de minutos para que dé las 8 el reloj de casa, y exacto, Beatriz, y en el momento que den las 8 el reloj de casa, que ya serán dos o tres minutos más, quedamos así de cortesía, comenzamos a trabajar. Ahora, que como ya tenemos la formación básica, que Sotio está ahora mismo en el jardín, ahora supongo que vendrá dentro de un rato, está por ahí, ahora aparecerá. Bueno, que como el año pasado vimos lo del catecismo, este año, pues ya es un tema más específico. Hola, María Luisa. Pues, aunque terminé el curso cansado, yo también estaba deseando volver a nuestros encuentros, estaba deseando. Esta mañana precisamente lo escribí en el blog, ¿no?, que cuando no hay muchas posibilidades, socio mejor que yo, cuando no hay muchas posibilidades de aquí en casa, uno tiene que aprender a aprovechar los medios virtuales, ¿verdad?, y Sotio está muy bien, está en el jardín, debe estar por ahí, yo qué sé, poniendo orden, viéndose algún gato por ahí despistado, bueno, estará el hombre a lo suyo, ¿eh? A ver si el reloj consigo que de las ocho. Ahí va. Hola, Luis. Bueno, Luis Aragón, no te fíes de Sancero de Santos. Yo no soy nada santo. Sí tengo las ideas claras, pero santo no soy. Pero las ideas intento claras. Hay un santo que dice, pecador lo que haga falta, eres gerunga, ¿eh? Lo de eres gerunga, ¿eh? Lo de eres gerunga, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a poner en marcha. Lo primero, rezar el Ave María y a trabajar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo último que vimos, ¿me acordáis? Entonces, fue el compendio del Catecismo de la Iglesia. Bueno, pues nos vino muy bien, porque el compendio significa que hemos dado un repaso a lo que es lo básico de la fe de la Iglesia. Y ahí sí que os digo yo que lo que dice el Catecismo va a misa y eso es doctrina cierta y segura. Acaba el Catecismo. Bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Pues se me ocurrió acudir a documentación que sea siempre segura. Os dije cuando empezábamos las clases que lo que no pienso permitirme es ofrecer doctrina que sea medio segura, solo a medias, pseudo católica. Para eso aquí no estamos. El que quiera experimentos, que experimente por su cuenta. Aquí todo lo que cojamos será algo clave. Si vais a la página oficial del Vaticano, de la Santa Sede, pone textos fundamentales. Y como textos fundamentales tiene la Biblia, el Derecho Canónico, el Catecismo y los documentos del Concilio Vaticano II. Por tanto, este año dije, pues mira, explicar el Derecho Canónico no es muy fuerte, liarme con la Biblia va a ser mucho, pero sí podemos meternos con algún documento del Concilio Vaticano II. Una vez hubo un concilio, que los más jóvenes ni os acordáis, fue entre el año 59 y el año 65. Lo anunció el Papa Juan XXIII y lo clausuró el Papa Pablo VI, porque en medio falleció Juan XXIII y tuvimos sede vacante y un nuevo Papa. Hubo un concilio hace muchos años, hace 50 años. Y, hola a todos, y bueno, ahí está. Y se hizo porque el Papa Juan XXIII pensaba que había que reflexionar sobre el papel y la doctrina y la situación de la Iglesia en el mundo moderno. Fueron cuatro sesiones y se clausuró el 8 de diciembre del año 65. Si os fijáis, hay algo que yo me gustaría destacar. Del concilio se habla cada vez menos. Han pasado 50 años. Pero, igual que apenas se habla del concilio, se cita con muchísima frecuencia algo que nadie sabe muy bien en qué consiste y que los más espabilados, entre comillas, llaman el espíritu del concilio. Hola, socio. A ver, saludo un momento que tenemos que trabajar. Ahí lo tenéis. Bueno. Luego viene, socio. El espíritu del concilio. ¿Qué es eso del espíritu del concilio? La gente no sabe lo que es. Ni nadie lo define. Pero, cuando uno quiere hacer algo que le da la gana y no está recogido en los documentos conciliares ni sabe cómo justificarlo, entonces se agarra a una cosa que dicen que es el espíritu del concilio. Bueno, pues, el espíritu del concilio. Nadie sabemos qué dice. No, es que esto no es así. Ya, pero el espíritu del concilio. El espíritu del concilio no es más que la gran disculpa de algunos para hacer lo que les dé exactamente la real gana. Esto es el espíritu del concilio. Yo no soy el espíritus. A mí que no me cuenten ni el espíritu del concilio, ni el espíritu de la constitución, ni el espíritu del derecho, ni el espíritu que lo tendrán. Yo quiero, como persona limitada que soy, que no me hablen del espíritu, sino que me hablen de lo que dice el concilio. Y a partir de ahí nos entenderemos. Hay un sacerdote, había fallecido, por supuesto, José Enricard, sacerdote catalán, que tiene publicado un libro que lleva como título Lo que no dijo el concilio. Porque muchas de las cosas que se dicen jamás nos dijo el concilio. Más aún, si tuviéramos la paciencia de leer algunos documentos conciliares, nos echaríamos las manos a la cabeza diciendo ¿Pero esto? ¿Pero esto qué es? Pero ¿cómo de esto no se habla? Pongo un ejemplo de un documento que quizá algún día estudiemos. Hay una constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación. Y en un momento esa constitución dice que los teólogos deben trabajar bajo la vigilancia del magisterio. Por tanto, cuando un teólogo dice ¿Es que me han puesto pegas? Pues, ¿Es que realmente? ¿No te han puesto pegas? ¿Es que se está actuando según manda el concilio? Es que el espíritu, hágate paz del espíritu. ¿Qué dice el concilio? El teólogo bajo la vigilancia del magisterio. No estoy de acuerdo. Bueno, está de acuerdo. Pero eso dice el concilio. Eso dice el concilio. Claro, cuando no me gusta, bueno, dice, pero en realidad el espíritu, déjate paz de tonterías, que el espíritu no es más que una forma de tomar el pelo al personal. Escribo como teólogo lo que me da la gana. Digo cuatro barbaridades, tres herejías, siete disparates. Y si alguien osa llamarme la atención, que ya nadie llama la atención por nada, y me dicen que eso no es la fe de la iglesia, digo, bueno, 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 habría mucho que hablar porque el espíritu, el concilio, lo que dice. Pues pienso en estas clases cargarme en la medida de lo posible el espíritu del concilio e ir directamente al concilio a secas. Lo siento, servidor es bruto es de pueblo y muy limitadito, con lo cual me tengo que dar con las letras porque el espíritu me supera. Bueno, el concilio publicó muchos documentos. Publicó tres tipos de documentos. Hay cuatro constituciones. una sobre lo que es la iglesia, la iglesia, que es la constitución lumen gentium, y luego otras tres que se refieren a los tres puntos claves de la vida cristiana. La evangelización, constitución Dei Verbum, la liturgia, Sacrosanto en concilio, y la presencia de la iglesia en el mundo, que es Gaudium et Spes. Cuatro constituciones, la iglesia y las tres acciones fundamentales que como iglesia llevamos a cabo. después se publicaron unos cuantos decretos conciliares. Misiones, sacerdotes, los laicos, la vida religiosa, los obispos, un montón de cosas. Y finalmente tres declaraciones. Ahí están los documentos. Hoy con internet se descargan directamente a la página de la Santa Sede y no hay problema ninguno. De todos estos documentos yo este año he querido tomar como base la constitución Sacrosantum Concilium que trata de la sagrada liturgia. ¿Y por qué esta constitución? Pues por varios motivos. Uno de ellos porque cada vez que se habla de liturgia aquí o en el blog se lía. Es donde más participa la gente. Es decir, que por el tema de liturgia hay un enorme interés. Pero es que además de la iglesia uno ve más o menos cosas. Hola Frank, uno ve más o menos cosas. Y una de las cosas que uno ve es la liturgia. Porque en tu parroquia tú no sabes muy bien cómo funciona Cáritas, ni qué hacen los jóvenes, ni si la catequese de los niños funciona bien. No tienes mucha idea si se reúnen los ancianos, pero vas a misa. Y entonces la liturgia es realmente lo que externamente más vemos. Por lo tanto, es lo que a mí me llega. Hay otras razones que iremos analizando, pero lo que es claro es que cuando yo voy a una parroquia, lo primero que me cijo es en la liturgia. Porque yo voy a una parroquia y voy a misa, no voy a otra cosa. Y voy a un funeral, al bautizo de mi primo, voy a a una a la misa del domingo, a una boda que me han invitado. Y entonces lo primero que me entra por los ojos es esto. A ver, Beatriz, cuando terminemos con la sacrosanto concilio vamos a mirar dos cosas más. La instrucción sobre el misal romano y la instrucción redención y sacramentum. Pero yo creo que previo es mejor que vayamos directamente al concilio, a la constitución sobre liturgia, porque todo lo demás se supone que ha ido saliendo como consecuencia de esta constitución. Entonces vamos a ir poquito a poquito, no tenemos prisa y nos dedicamos a la liturgia. Pero sí adelanto que después de la sacrosanto concilio la institución del misal romano y la instrucción redención y sacramentum tendremos que estudiarlas. ¿Vale? Bueno, os decía que es que la liturgia es lo que menos llega y a la vez es donde más escándalos estamos notando. Muchos me lo decís, una liturgia desacralizada, una liturgia celebrada de cualquier modo, una liturgia donde parece que el centro es el hombre y no es Dios, una liturgia infantilizada, es decir, aquí pasa algo cuando resulta que en liturgia lo mismo te encuentras una misa de pontifical y en latín que te encuentras una especie de happening con niños de primera comunión. Es el asunto. Por tanto, la liturgia es un punto clave porque además en la liturgia nos jugamos nuestro ser cristiano. Bueno, una cosa para terminar. Esta constitución que vamos a estudiar este año, la constitución sacrosanto en concilio, se aprobó el 4 de diciembre del año 63, atención, con 2.147 votos a favor, 4 en contra y 1 nulo. Es decir, prácticamente por la absoluta, por mayoría absoluta, por la niñidad, prácticamente por la niñidad. A raíz de esta constitución se fueron sacando los nuevos libros litúrgicos y todas las reformas, pero la constitución tenemos que aprenderla. Y la constitución tiene poco espíritu. Lo que ocurre, Beatriz, es que como la constitución dio paso a mucho espíritu malentendido y a muchos abusos, no quedó más remedio que sacar la redención y el sacramentum para poner algunas cosas en claro. Según vayamos leyendo la constitución, os daréis cuenta que si celebráramos la liturgia realmente como Pilar la cruzantum concilium no habría ningún problema. El problema surge cuando cada uno hace de su capa un sallo, deja de leer lo que tiene que leer y se dedica a inventar. Porque en liturgia hay una cosa que parece que de alguna manera a muchos se los metió en la cabeza. y es que liturgia es originalidad. Liturgia es hacer las cosas a la pata a la llana. Liturgia es y no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Por eso digo, primero la sacrosante es un concilium y después las otras dos pero tenemos que verlo todo. Así que nos vamos a meter que nadie nos diga que somos raros. Nosotros más conciliares que nadie a los documentos del concilio uno por uno. es que ustedes nos quieren el concilio nosotros más que nadie pero el concilio ¿eh? El concilio de verdad no el falso espíritu que nos han querido colar por la puerta de atrás que por ahí sí que no. Bueno pues vamos a iniciar hoy ya la constitución sacrosante un concilio. Para más comodidad he tenido tanta paciencia de imprimirla y tenerla delante porque uno es un poco del antiguo testamento y a la hora de leer y subrayar a mí lo que me vale es realmente tener los papeles que puedo apuntar subrayar hacer y tal y listo. Soy Luis Fernando. Bien comenzamos entonces por acusación sacrosante un concilio y lo primero que voy a hacer va a ser leer literalmente el número uno del proemio. Quiero que lo leamos y que lo escuchéis porque es el que va a explicar en qué consiste la reforma conciliar o cuál era la pretensión de la reforma conciliar. Mirad lo que dice el proemio. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles es la vida cristiana. La vida cristiana. ¿Perdón? La vida cristiana. Ah, pero no estamos en el momento de la ecología y la... el concilio. Acrescentar la vida cristiana. Sigo. Adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Claro, porque en la iglesia hay instituciones no sé, pues dicasterios, congregaciones y tal que a lo mejor en algún momento han perdido su ser. Se trata de adaptarlas a las necesidades de nuestro tiempo. Por cierto, ¿y cuáles son las necesidades de nuestro tiempo? Cuidar el medioambiente. Ah. La capa de ozono. Uy. El equilibrio ecológico. Anda. ¿No? El conocimiento de Dios. Si el gran problema que tiene nuestro tiempo es que Dios ha desaparecido de la faz de la tierra. Luego necesitamos efectivamente lo que es cambiante, cambiarlo para ser más evangelizadores. Sigo. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo. Unión de cuantos creen en Jesucristo. Unidos. Cuantos creen en Jesucristo. Gente que no cree en Jesucristo. Bueno, pues nos saludaremos por la calle. Y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Hay amigo. Hay amigo. Claro, Beatriz. ¿Pero sabes cuál es la cosa? ¿Qué se nos olvida? Beatriz, si hacemos buenos cristianos y buenos creyentes y buenos seguidores de Cristo, yo te aseguro que un buen creyente, un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo va a cuidar el medioambiente. Lo que no estoy tan seguro es que un ecologista se haga cristiano. Todo aquel que cree en Cristo y que se convierte en Cristo es bueno, benévolo, justo, cuida el medioambiente y ayuda a pasar la vieja cita en la calle. Luego, la clave está en convertirnos a Cristo. Vuelvo al premio. Porque el premio habla de fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Luego, todo lo que hace el concilio es, de cara a los fieles, acrecentar su vida cristiana, servir mejor a la necesidad de este mundo y fortalecer la invitación a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso, cuando yo escucho que no hay que convertir, no hay que invitar a los hombres, esto es, el concilio lo que dice es que hay que invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Decir que no hay que ser proselitista y que la conversión no es fundamental es ser anticonciliar, lo intentaremos algún día, es ir en contra del concilio. fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Nos damos cuenta de que la gran tarea de la iglesia es invitar a todos los hombres a que vengan a la iglesia. Hombre, don Jorge, se hay que respetar, cada cual sabrá. Evidentemente hay que respetar, pero invitar a que vengan a la iglesia. Es que eso es proselitismo, ¿sí? ¿Y qué? Cuando el Señor nos dijo id por todo el mundo y nos hace el evangelio, no está mandando a hacer prosélitos, traer gente a la iglesia. ¿Conciliar? Esto es el concilio. Invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Bien. Termina el proemio. Por eso cree que le corresponde de un modo particular promover la reforma y promover a la reforma y al fomento de la liturgia. ¿Qué es que interesante? Dice el concilio que para acrecentar la fe responder a la necesidad de la iglesia, fomentar la unidad y atraer a todos a la iglesia es clave en la liturgia. Andá clave la liturgia. Bueno, interesante, me está pasando grande. El punto segundo dice la liturgia era el misterio de la iglesia. De este punto yo he subrayado algunas cosas. Por ejemplo, ya pon las gafas. La liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención. La obra de la redención se ejerce en la liturgia. Ah, pero no dice el espíritu del concilio que la vida es una fiesta muy alegre. Tararí que te vi. Y la obra de la redención se ejerce en la liturgia y sobre todo en la eucaristía. Porque la eucaristía dice el concilio contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. ¿Qué es la iglesia? La expresión de la vida y la expresión de lo que es la iglesia es sobre todo la liturgia. En la liturgia está la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Luego, si queremos ser iglesia y vivir como iglesia, la liturgia es algo esencial. Bueno, no, hacemos cosas y nos reunimos y salimos de marcha y tal, bueno, a lo mejor un día tenemos una misa. No, 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 Que la liturgia no es una cosa más. Es esencial en lo que es la vida de la iglesia. Leo otra cosa más. la liturgia la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones. por tanto la liturgia tiene aquí como veis dos cositas ¿no? al que está dentro le da fuerzas para predicar a Cristo la gracia de Dios fuerza para predicar a Cristo y además de cara al que está fuera se presenta a la iglesia como signo levantado en medio de las naciones. Por tanto la liturgia tal y como pide el concilio que la celebremos fortalece al de dentro y es el gran escaparate el gran la gran llamada la gran carta de presentación que tenemos en medio de las naciones. Ahora voy yo a una cosa práctica si cualquiera de vosotros va un día a misa y se encuentra una misa bien celebrada con solemnidad con su canto en su momento y dice caramba esto impresiona si un día vi una persona que no entra nunca en misa nunca me da igual y llega a una iglesia y ve algo solemne bien celebrado caramba esto es serio recuerdo en un viaje no se lo he contado mejor una vez en un viaje que hice hace unos años con un grupo de compañeros nada menos que Armenia creo que casi no sabía ni dónde estaba los invitaron a Armenia en una ocasión entramos en una iglesita pequeña estaban haciendo la liturgia de la mañana un pope un diácono y una viejecita los tres aquello impresionaba el canto las inclinaciones los gestos los ritos aquello impresionaba tú entrabas y dices caramba aquí está pasando algo serio aquí está viviendo algo noble algo elevado algo serio si entras en un templo y encuentras a un cura cuenta chascarrillo con la ropa sin poner a una señora que se ríe el otro que no hace caso el niño que salta y dices ¿esto qué es? ¿esto qué es? esto es signo si un no creyente si un no creyente entra en una iglesia a unas primeras comuniones y se encuentra que el niño dan palma luego el cura sale luego el cura sube luego el papá habla luego dando globo y tal y dice ¿y esto es lo que me está perdiendo? ¿y esto es lo que me he estado perdiendo? y esto es si no vengo mejor la liturgia fortalece para predicar a Cristo y es un signo levantado en medio de las naciones igual que se levantaba la serpiente en el desierto igual que se levantaba la cruz se levanta la liturgia para que las naciones vean en esa liturgia lo que es el culto al Dios vive verdadero si eso lo convertimos en una chapuza infantiloide ni es signo ni es nada me vais siguiendo concilio ¿eh? esto es concilio esto no es el concilio de Calcedonia es el Vaticano II esto es el Vaticano II y dos cositas más que por ser el primer día no quiero cansaros mucho hay en el proemio dos puntos que dedica a liturgia y ritos porque a veces lo que entendemos nosotros por liturgia son ritos las cositas que se hacen y el concilio dice que va a dar una serie de principios para la liturgia y algunas normas prácticas principios y normas para todo lo que es la liturgia de la iglesia los sacramentos liturgia de las horas etcétera etcétera y una última cosa que en estos momentos habría que recordar final del proemio por último el sacrosanto concilio ateniéndose fielmente a la tradición declara que la santa madre iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro conserven y fomenten por todos los medios anda ya y ahora que no me oye nadie entonces porque se ha sacado la tradición eis custodes que restringe hasta prácticamente querer hacer desaparecer el misal de San Pío V digo yo a ver concilio premio sacrosanto concilio número 4 el sacrosanto concilio atiriéndose fielmente a la tradición declara que la santa madre iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios desea además que si fuera necesario sean íntegramente revisados con prudencia de acuerdo con la sana tradición de acuerdo con la sana tradición y reciban nuevo vigor teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy y digo yo reciban nuevo vigor en las circunstancias y necesidades de hoy en un mundo secularizado hasta extremos y sospechados la gente tiene necesidad de altura espiritual y de altura litúrgica y de hecho la liturgia tradicional y la liturgia bien llevada está siendo un foco de atracción para muchas personas que hartas de bobadas están redescubriendo están redescubriendo el valor de la liturgia de la iglesia a partir de ahí tradiciones custodes no se entiende todo lo contrario en la iglesia tenemos pues el rito ambrosiano el rito malabar un montón de ritos el rito mozárabe y el rito romano y el rito romano ha tenido una expresión en la misa de San Pío V desde siglos y siglos hasta hace cuatro días hasta hace cincuenta años ¿por qué ahora de repente tantas pegas a la misa de San Pío V? ¿por qué? ¿por qué? hasta el punto de que se necesite permiso expresísimo del obispo poderla celebrar porque vamos prácticamente estas es decir fijaos que cosas a la vez que se están tolerando pseudo liturgias y pseudo historietas de curas alemanes bendiciendo parejas homosexuales como respuesta a una prohibición expresa del Vaticano y se ha hecho y no pasa nada son para liturgias liturgias la gente quiere celebrar con la misa de San Pío V o pide un permiso expresísimo o lo tiene que hacer en la catacumba y que nadie se entere y resulta que lo que dice el concilio que lo que dice el concilio es que esos ritos no sólo no se impidan sino que se fomenten esos talícenes de vida pues Beatriz de momento las congregaciones que están celebrando así no se la han prohibido expresamente pero sí están teniendo unas pequeñas dificultades y de hecho las congregaciones que están sufriendo más dificultades son congregaciones que mantienen el rito antiguo esto es la realidad y todo esto es concilio no es que el espíritu ni espíritu ni leches con perdón por lo de la leche ni café ni espíritu ni leches es el concilio ¿veis como nos falta mucho por leer de los documentos conciliares? ¿lo veis? bueno pues es el primer día no quiero más ¿qué tal el primer día? ¿esto se pone animado o no? ¿eh? ¿qué tal? ¿va bien la cosa? ¿va bien la cosa? pues en esa dirección tenemos que ir ¿verdad? 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 bueno Fernando sacrosante un concilio número 4 número 4 si es que al final a lo mejor nos pasa una cosa y es que con el cuento del espíritu del concilio nos están dinamitando la fe empezando por dinamitar el propio concilio y con el cuento del espíritu se está encargando como pasa en España con el espíritu la constitución se está encargando la constitución a ver que mi misericordia me da igual bueno ah ¿ves? Fernando tanto del concilio bueno una cosa entonces en de momento por esta semana lo dejamos ¿vale? y la semana que viene ¿qué vamos a hacer? seguir trabajando ¿no? ¿verdad que sí? ¡claro! bueno la semana que viene que no tenemos prisa vamos a hacer los puntos 5, 6, 7 y 8 los puntos 5, 6, 7 y 8 de la Sacrosante de un concilio y bueno iremos mirando cosas oye pues que me alegro que lo estemos pasando bien ¿verdad? ¿a que sí? ¿a que esto se pone interesante? ¿eh? pues la semana que viene les digo la Sacrosante Concilio se encuentra perfectamente en en internet o cualquier sitio hay deberes conchita de la Sacrosante Concilio números 5, 6, 7 y 8 ¿eh? 5, 6, 7 y 8 pues nada vamos con ello 5, 6, 7 y 8 no porque 5, 6, 7 y 8 Carlos que aquí atribuyo la relación de la liturgia si te lo digo que lamenta falta de fe a ver la fe es exigente en la medida en que vamos perdiendo la fe caemos en un que más da eso unido yo creo a a un humanismo el hombre es lo único que importa exacto entonces vamos perdiendo la fe toda la virtud la que más da y la medida que la que más da por la fe también que más da y al final pues conviertes lo que es el culto a Dios que es gratis que es vida en un encuentro de amiguetes para pasar el rato y y darnos las manos y que guays todos entonces pero vamos a ir perdiendo la fe porque además en las casas de la formación y yo lo he sufrido se hablaba mucho de a Dios y esto que más da y a Dios le importa mucho y tal y al final pues te convence de que es que es igual y a Dios que le importa y esto que más da y no es para tanto y lo importante no se cree y no vamos a agarrarnos a las normas en definitiva es que nos creemos que que el hombre somos la leche y que va a hacer lo que me da la gana y en la medida que todo esto se ha ido dejando ahí ha llegado la tibieza ha llegado el que es verdad y es curioso en los lugares donde la gente para que se tome en serio su fe lo primero que cuida la liturgia lo primero y donde ves una liturgia cuidada con los medios que tengan que una liturgia cuidada no significa una catedral una coral organista y siete acólitos una liturgia cuidada yo era armenia la vi con cura de diácono y viejecita y en cualquier parroquia una liturgia cuidada puede ser con la señora Rafael Adelanti y nada más y nadie más pero una liturgia que es cuidada y en el momento que y que marda se acabó todo bueno que por esta noche más Luis Fernández como te lo has pasado vaya vaya balón que te he centrado para que juegues hoy el partido vaya balón que te he centrado Fernando hermanos buenas noches que lo paséis bien que feliz descanso para todos y la semana que viene más socio 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 se me ha perdido no sé dónde está o sea así que ya se despedirá otro día vale lo he dicho buenas noches y me da la impresión de que lo vamos a pasar bien ¿a que sí? y nosotros más conciliares que nadie que está leyendo literalmente el concilio vaticano segundo buenas noches corto y hasta la semana que viene o no no así que si si no